hola en este vídeo vamos a hacer el análisis de un dataset vamos a realizar algunas gráficas y para ello esta vez en vez de hacerlo con visual studio code o spider como vengo haciendo en vídeos anteriores también hemos usado google collab que es un notebook pues si instalamos spider con la versión de anaconda que hayamos instalado en nuestro sistema nos vienen los jupyter notebook es similar a google collab pero se está ejecutando en nuestro ordenador pues bien vamos a comenzar podéis realizarlo con el editor que os sea más cómodo esto lo hago para que veáis distintas versiones donde podemos realizar nuestros scripts y vamos a compensar con jupyter notebook si quisiéramos abrirlo pondríamos jupyter notebook en nuestro buscador del sistema y aquí tendríamos el acceso a esta aplicación que nos abriría una consola como tenemos aquí para ejecutar el notebook y nos abriría el navegador para empezar a realizar nuestro script en este caso tengo el de árbol de decisión de vídeo anterior que es el que hicimos con google collab pero lo he abierto en jupyter notebook voy a crear un nuevo notebook lo voy a crear con esta versión aquí nos saldrían las versiones de python que tengamos en nuestro sistema la voy a crear con la 38 me ha dado un error de kernel voy a cambiar vale ahora sí y vamos a comenzar para ello lo primero que vamos a hacer importar sí bol es una librería gráfica basada en maplos lib y esta librería una de las cosas que trae son ejemplos de data set para practicar voy a ampliar un poco el tamaño así creo que está bien y vamos a traernos un data set que es de propinas para ello ponemos sns punto load data set y aquí en los paréntesis indicamos tips podéis investigar en la documentación oficial los ejemplos que trae esta librería y practicar con ello vamos a mostrar algunos aleatorios en vez de poner head o tail como ponemos en en algunos ejemplos para la cabecera o la cola de este data set vamos a poner que nos traería cinco ejemplos al azar pulso mayúsculas intro y aquí tenemos 5 al azar y vemos aquí el identificador que ha cogido varios y este es el data set donde nos indica el total de la cuenta la propina quien realizó el pago si era fumador o no aquí bueno dividimos entre masculino y femenino si era fumador o no qué día la comida si fue cena o comida y cuántas personas en este caso vemos que ha coincidido que eran dos personas vamos a ejecutar lo otra vez para ver que va variando al azar y aquí si tenemos ya uno de cuatro ejecutó otra vez aquí tenemos uno de seis otro de tres la mayoría estamos viendo que nos da de dos pues bien vamos a continuar lo primero que vamos a hacer cambiar el nombre de las columnas para si estamos en español sentirnos más cómodos vamos a poner aquí nombre columnas es igual y ponemos aquí cuenta podríamos poner cuenta o total como nos venga mejor vamos a poner por ejemplo total sería el total de la cuenta propina sería tip sexo vamos a poner aquí fumador vamos separando por coma estamos haciendo una lista el día y aquí podríamos traducirlo como turno o turno de comida vamos a poner turno y aquí número de personas y aquí número de personas vale pulsamos intro y ahora hacemos propina punto punto columns va a ser igual a nombre columnas y ahora sí vamos a mostrar la cabecera pulsamos mayúsculas intro y aquí tenemos ya el dataset con el nombre de las columnas cambiadas bien vamos a obtener más información de este dataset propinas punto info curso mayúsculas intro y aquí ya nos va indicando primero que son 244 valores en todas las columnas y que no son nulos con lo cual ya nos ahorramos tenemos el suplir esos nulos con las distintas operaciones que vimos en vídeos anteriores y aquí nos indica también que estas son numéricas esta también y estas son categóricas en algunos datasets en vez de categórica nos pondría por ejemplo object para el texto entonces en este caso tendríamos que buscar esas categóricas y convertirlas en variables dummy nos indica también aquí cuantos hay de categórica cuantos de numéricas y cuantos vamos en numéricas nos lo tiene dividido en float y en entero y el tamaño que ocupa en la memoria otra forma sería sacar también las estadísticas básicas digamos propinas punto describe pulso mayúsculas intro y aquí tenemos las estadísticas básicas de las numéricas cuantos hay como hemos visto son 244 y no hay ninguno nulo la media en este caso la media de la cuenta la media de lo que se da de propina y la media del número de personas la desviación estándar el valor mínimo los que están por debajo del 25% esto era en los percentiles el que está a la mitad los que están por debajo del 75% y el máximo bien vamos a hacer la primera gráfica para ello ponemos sns que es el alias de seaborg varplot vamos a poner que la x va a ser el día la y va a ser igual a la propina debemos de escribir bien los nombres de las columnas para estas variables que vamos a usar y los datos van a ser propinas y el who que esto va a ser que nos lo clasifique por sexo vamos a poner con who y sin who para que se vea la diferencia mayúsculas intro y aquí tenemos la primera gráfica de barra donde estamos por día y propina y va indicando quien ha pagado más por sexo voy a quitar who hago control x vuelvo a ser esta vez control intro para que no haga otra celda y aquí tenemos por día que propina se da estamos viendo que el día que más propina se da es el domingo vuelvo a poner el who y en vez de por sexo podríamos poner también por fumador y ver si dan más propina los fumadores o los no fumadores aquí por ejemplo serían los fumadores aquí estaría más o menos igualado pero el no fumador da más aquí el no fumador y aquí dan los fumadores podemos hacer esto te invito a que practiques y vayas haciendo cambios y vayas viendo también por ejemplo por número de personas vamos a hacer esta gráfica a ver lo que nos sale aquí y aquí vemos por número de personas y evidentemente a más personas normalmente nos da más cantidad de propina también podríamos poner aquí que en vez de propina veamos el total lo que es la cuenta total puso control intro y aquí evidentemente hay una cuenta total mayor al número de personas vamos a poner aquí por sexo otra vez y aquí vemos el total de la cuenta por días y por sexo vale vamos a hacer otra gráfica la gráfica de bigotes o el boxplot y aquí vamos a poner lo mismo x igual a día la y vamos a poner propina data data igual a propinas y diferenciado por sexo mayúsculas intro y aquí tenemos la gráfica de boxplot separadas por día y por sexo aquí nos indica la media o sea el valor que está justo en medio no es la media sino la moda para cada gráfica nos indica dónde se concentran la mayoría de los datos en este caso entre el 2 y el 4 por lo que vemos aquí el valor mínimo el valor máximo y aquí tenemos algunos valores que digamos están fuera de los de los límites tendríamos que ver por qué están esos valores tanto por arriba como por abajo como vemos aquí con esto vamos viendo gráficamente nuestros datos y vamos obteniendo algunos resultados para analizar y como he indicado aquí cambiando aquí las variables vamos viendo las distintas digamos variables como se comportan gráficamente y nos va dando una idea para sacar conclusiones de estos datos pasamos a la siguiente gráfica voy a copiar esto y voy a hacer solo el cambio donde nos interese hago control c control v y en este caso vamos a hacer una gráfica de skater una gráfica de punto skater plot y en este caso la equi va a ser el total de la cuenta y la propina y la propina diferenciamos por sexo y le ponemos el data propinas mayúsculas intro y aquí tenemos la gráfica donde nos indica que a mayor cuenta podríamos aquí hacer una regresión luego lo vamos a hacer a mayor importe de la cuenta mayor propina voy a quitar esto para que se vea de la otra forma hago control intro y aquí tenemos sin separar en en sexo el total de las cuentas y la propina que se da y como vemos tiene prácticamente esa relación que a mayor propina o sea mayor cuenta total de la cuenta mayor total de la cuenta mayor propina pasamos a ver otra gráfica voy a hacer lo mismo voy a copiar esto y hago el cambio solo en lo que necesitemos y en este caso vamos a hacer una gráfica de distribución como histograma que sería un dist plot y en este caso le vamos a poner solo que nos ponga el total para ello borro todo esto y ponemos aquí propinas total aquí tenemos la gráfica le voy a poner aquí hist false y ahora vemos qué diferencia hay y lo que nos hace es la gráfica en línea sin poner el histograma y si ponemos aquí y si ponemos aquí true ejecuto de nuevo nos pone esa misma línea y el histograma donde nos va indicando el total de la cuenta y aquí nos sale en densidad podemos cambiar aquí y poner por ejemplo propina y aquí nos va indicando la propina y la densidad vamos a hacer ahora otra gráfica que sería un mapa de calor como vemos cada gráfica nos va indicando algo concreto que nos sirve para tomar decisiones y ver qué es lo que está pasando con estos datos pasamos al hitmap y en este caso sería sns punto hitmap el mapa de calor propinas y le pasamos la correlación vamos a poner and not igual false y ahora cambiamos a true para que se vea la diferencia mayúsculas intro y aquí tenemos cada variable enfrentada con otra variable cuando están consigo mismas es la diagonal propina con propina total con total y número de personas con número de personas y vemos aquí que por ejemplo propina con total tiene una fuerte relación aquí vemos lo mismo y el número de personas también tiene una fuerte relación con el total evidentemente a más personas el total de la cuenta sube como estábamos viendo en las gráficas anteriores voy a quitar lo de el false aquí y vamos a poner true y lo que hace es ponernos los valores y vemos cuál es la que tiene la correlación más fuerte pues vemos que la propina con el total es la que tiene mayor relación como ya habíamos visto en gráficas anteriores vuelvo a poner aquí el info de propinas y vamos a empezar a trabajar ya con el dataset propinas.info esto es para recordar lo que hicimos arriba y ahora vamos a ver las columnas categóricas pongo aquí un comentario y vamos a ver cuáles son estas columnas vamos a poner aquí propinas punto de types si propinas punto de type es igual a category como lo tenemos escrito aquí pues esas van a ser las columnas categóricas vamos a mostrarla pulso mayúsculas intro y aquí nos está indicando cuáles no son categóricas y cuáles sí y lo que nos está devolviendo es un booleano con el falso o verdadero pues bien vamos a hacer las variables dummy con las categóricas para ello importamos pandas que no lo hemos importado deberíamos ponerlo arriba pero en este caso es para ver donde lo necesitamos ya en un script que hagamos para nosotros y este verá estemos trabajando en él los import los hacemos todos arriba en este lo voy a dejar para digamos que sepamos correctamente para que estamos usando esta librería vamos a poner aquí datos dummies va a ser igual apd de pandas .get dummies de propinas vamos a mostrar datos dummies .columns pulso mayúsculas intro y ahora vemos ya que nos ha separado sexo por ejemplo en dos columnas fumador nos la ha separado en dos columnas los días nos la ha separado también y el turno de comida nos la ha separado también tenemos ya nuevos valores una cosa deciros también si en vez de un notebook ya sea en google collab dignote o jupiter estáis trabajando no tendréis problemas al ponerlo tal y como lo pongo yo aquí pero si estáis trabajando por ejemplo con visual studio u otro editor tendréis que poner aquí print lo que queráis imprimir encerrado entre paréntesis si pulsamos intro lo ves el valor es lo mismo pero en el jupiter notebook tenemos esta facilidad y no hace falta ponerlo ojo si te da algún problema o un fallo que viene por eso vale una vez que tenemos las columnas dummy vamos a empezar a preparar el modelo para las predicciones y para ello vamos a importar sk-learn vamos a importar linear model y de aquí importamos la regresión lineal en este caso hemos visto sobre todo sobre todo aquí en el skater que prácticamente es una regresión lineal con lo cual podríamos trazar una recta que se ajuste lo máximo posible a los puntos con lo cual estamos importando la regresión lineal vamos a importar también el train test split para dividir el dataset sk-learn punto model selection import train test split vamos a preparar el modelo vamos a poner linear model lm es igual a linear regression y los paréntesis y la x va a ser igual a datos dummies pasándole todo lo que tenemos aquí eliminando la columna que queremos predecir copio y pego y eliminamos la columna propina que esta será la que asignemos a la i la i será igual a datos dummies y ponemos aquí propina mayúsculas intro voy a mostrar que tenemos en la x me ha dado un error aquí tengo algo vale voy a verificar por lo pronto tengo tres corchetes que no hacen falta serían dos nada más voy a abrir a ver que esté todo entrecomillado y con las comas de separación vale en principio parece que sí vuelvo a pulsar esta vez control intro vale ahora sí el error era el doble corchete ese que había puesto sin querer vamos a ver que tendría la x y aquí tenemos la x que tendría los valores de todas las variables independientes y la y vamos a ver que tiene y tiene los valores de la variable independiente vale vamos a borrar esto y vamos a entrenar el modelo ponemos aquí lm que es el nombre que le dimos al modelo fit bueno antes de entrenar cierto que no he dividido en prueba y entrenamiento para ello vamos a hacer x vamos a poner aquí vamos a poner aquí división train test vamos a poner x train coma x test y train y test esto va a ser igual a train test test split la x la y test size le vamos a decir que sea el 20% para ello ponemos 0,2 y random state para que a nosotros siempre nos de los mismos valores ponemos ahí un 1 mayúsculas intro ya tenemos la división y ahora sí entrenamiento del modelo lm que es como hemos llamado al modelo punto fit y ponemos x train y train mayúsculas intro no ha dado ningún problema y ahora vamos a poner la predicción y la predicción vamos a poner que es igual a lm punto predict pasándole esta vez las pruebas x test aquí como vimos arriba le pasamos el entrenamiento y aquí le pasamos las pruebas mayúsculas intro y ahora vamos a crear un dataset con el valor real de la y y la predicción para ello ponemos aquí comparación y vamos a poner que el resultado sea igual ponemos aquí un diccionario donde indiquemos real y le pasamos y test y predicción que es el nombre clave digamos le damos el valor de lo que hemos obtenido con la predicción ponemos ahora que el resultado es igual a un panda data frame de resultado de resultado que es la variable anterior o sea estamos asignando a una variable dándole el mismo nombre para no complicar pero le asignamos el valor del anterior con lo cual a partir de aquí resultado ya no es este resultado sino que es el data frame del diccionario que teníamos aquí esto aquí no son paréntesis es una llave y aquí cierro con otra llave que es el diccionario que estamos creando y le pasamos al data frame y ahora vamos a ver resultados punto head vamos a ver por ejemplo los 10 primeros pulso mayúsculas intro y aquí tenemos el valor real y la predicción valor real y predicción valor real y predicción algunos como este por ejemplo se ajusta bastante hay otros que tienen un poquito de diferencia pero la verdad que se ajusta bastante la predicción al valor real vamos a ver una evaluación del modelo y para ello vamos a sacar las métricas del error absoluto medio que lo podríamos obtener también de sklel punto metrics import y vamos a importar min absolute error que es la abreviación de esto va a ser el nombre de la variable le vamos a hacer que se iguala a min absolute error pasándole y test y la predicción vamos a mostrarlo vuelvo a insistir en que en el notebook lo muestro así si estamos con otro editor tendremos que poner print mae para que lo muestre vamos a poner simplemente mae pulso mayúsculas intro y aquí tenemos su valor está bastante bien como indicamos se aproxima bastante y como está aproximado a uno la verdad que es un buen valor y vamos a hacer ahora una gráfica donde nos aparezca el valor real y la predicción para ello en este caso voy a importar map plotlib lo voy a hacer con map plotlib en vez de seaboard para que veamos también como se puede crear así importamos map plotlib by plot as plt plt.skater vamos a pasarle propinas y el valor de total le pasamos la i y ponemos aquí label igual a real el valor de la i vamos a ponerlo aquí lo voy a cambiar para que este valor en este caso sea propinas 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 vale o podemos ponerlo aquí también propinas y cambiarlo aquí para no mezclar la idea antes vamos a poner propinas y aquí ponemos que este valor será propinas vale y ahora vamos a mostrar los valores de la predicción para ello ponemos aquí x test total y la i va a ser la predicción en este caso lo vamos a marcar color en rojo y el label va a ser igual a predicción ponemos plt.show mayúsculas intro y aquí tenemos la gráfica tenemos los puntos rojos que son la predicción y los valores reales como vemos están muy próximos hay menos puntos rojos evidentemente lo hemos hecho con el 20% de los valores si lo hiciéramos con el 100% pues saldrían los valores más próximos a los reales pero como vemos es un una digamos una predicción bastante correcta y con esto hemos visto lo que podemos hacer con un dataset de ejemplo sencillo para ir practicando como te indique mira en la documentación oficial los datasets que podemos cargar desde seaborn dataset de ejemplo para poder trabajar con ello y sigue los pasos para ir viendo en que consiste este conjunto de datos y la digamos la las conclusiones que podemos sacar tanto gráficamente como cuando ejecutamos ciertas operaciones sobre el dataset hasta aquí el vídeo de hoy espero ser útil no olvides compartir y espero verte en el próximo vídeo muchas gracias